¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es un obsequio para Archie y una perra llamada Meghan Markle. Wow, wow, así es mis estrellas. Con motivo de su cumpleaños, el príncipe Archie recibió como obsequio una bicicleta con estabilizadores. Eso reveló el día de hoy el propietario británico de una tienda en Montecito. Los esposos Martin y Jennifer Blevins entregaron el obsequio en la mansión de Meghan y Harry junto con flores, globos y una tarjeta para el niño, quien cumplió cuatro años el 6 de mayo. La entrega de este obsequio fue revelado por la pareja en Instagram después de que publicaron en este sitio una carta de agradecimiento de los Sussex. Los esposos Blevins dirigen un local llamado Mad Dogs and Englishmen Bike Shop, que toma su nombre de una famosa canción del compositor inglés Noel Cowork, que en español el nombre del local sería algo así como taller de bicicletas, los perros locos y los ingleses. Mad Dogs and Englishmen se especializa en la venta de bicicletas eléctricas y bicicletas normales a las cuales se les adapta un sidecar, es decir, un asiento para copiloto pero diseñado especialmente para perritos, esto para que los dueños de las bicicletas puedan ir acompañados por sus mascotas. Este negocio no solo vende bicicletas eléctricas y bicicletas manuales con sidecars. También puedes alquilarlas si te encuentras solo de paso por la ciudad y deseas disfrutar del paisaje acompañado por tu perrito. Este matrimonio parece ser fanático de los Sussex, ya que según su cuenta de Instagram incluso han llamado a una de sus perras, Megan Markle. Eso de que nombren a un perro o perrita con tu nombre parece un honor dudoso. Bueno pues esta perrita llamada Megan Markle acompaña a su dueño acomodándose a un lado del vehículo en lo que se llama un sidecar, un espacio que se ajusta para poder viajar como copiloto, para poder viajar acompañando a su dueño. La perrita siempre se encuentra en el local, saludando a los clientes de este negocio, el cual se dice que es utilizado por una gran cantidad de estrellas, incluido el británico Simon Cowell. Pero los esposos Blevin han sido criticados por algunos que creen que la bicicleta debería haber sido para un niño menos privilegiado. Como ya es costumbre en redes sociales, una vez que el matrimonio compartió en Instagram la nota de agradecimiento de los Sussex, los partidarios y detractores del matrimonio comenzaron a escribir al respecto. Un crítico escribió sarcásticamente que los Sussex sin duda eran demasiado importantes para escribir sus propias cartas, pero un seguidor de los Sussex dijo, Si estás enojado porque una empresa envió una bicicleta a un niño pequeño en su cumpleaños como una dulce sorpresa, el problema eres tú. La esposa del británico, Jennifer Blevins, le dijo a la revista People que tomaron la decisión espontánea de darle a Archie un regalo de cumpleaños especial. Ella dijo, Él, su esposo, fue y consiguió una de nuestras pequeñas bicicletas especializadas para niños. Son bicicletas pequeñas muy bonitas. Y dijo, Esta es perfecta, tiene ruedas de entrenamiento. Entonces salió y compró algunos globos de cumpleaños y compró algunas flores para Megan y una tarjeta de cumpleaños y dijo, Está bien, voy a ir y llevarla a su casa. La seguridad de la casa de Montecito de los Sussex acudió para verificar quién era. Después de comprobar quién era Martin y los paquetes, la seguridad le permitió dejar el regalo. Martin Blevins les dijo, Solo soy un empresario británico en la ciudad que quería darle un regalo a Archie. Un mes después llegó la carta de agradecimiento de los Sussex. La señora Blevins dijo, Un mensajero pasó por nuestra pequeña tienda en Coast Village Road y dejó esa carta. Estaba bromeando, me dije. Más vale que sea una carta de agradecimiento y realmente lo fue. No esperaba eso. No tenía ni idea. Fue muy considerado porque, ya sabes, se tomaron el tiempo para escribir algo personal y no solo un agradecimiento genérico. Ella recordó, Todas las servilidades de esta ciudad nos han comprado bicicletas y todas pasan por allí. Ninguno de ellos nos envió una carta de agradecimiento. Su hermanita Lily también podrá disfrutar la bicicleta a medida que crezca. Será una que les guste a los dos. La carta de la oficina de los Sussex de Harry y Meghan, firmada por su asistente Harrison Colcourt, se publicó luego en el Instagram de la tienda de bicicletas. El documento decía, En nombre del príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, acepte su sincero agradecimiento por el atento regalo que envió al príncipe Archie por su cuarto cumpleaños. La bicicleta ha traído mucha alegría y es muy apreciada por la familia. Me pidieron que les transmitiera su agradecimiento por la hermosa sorpresa. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.